¿Qué? 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 No estaba listo ¡No! Demasiada tecnología en un solo Todo Era de All in one Tenía que tener cuidado con eso ¡No! Amigo Fue vino, fue vino ¿Qué? Ah, está trolleando, amigo, se desmayó antes de que arranque ¿Se desmayó de la emoción? Estaba demasiado emocionado Se desmayó antes de que arranque Generalmente cuando arranca se desmayó Este estaba demasiado emocionado, amigo ¿Qué? Amigo le ordenó el cosito Para que no se le caiga Están evolucionando, estúpido Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Uy, uy, uy No, no No, no Se le venció la vida Esta es nuestra Es muy peligroso eso, por dios. Pobrecito, no tiene marcha atrás. No tiene reversa, amigo, no encuentro la reversa. Es un auto nuevo, no sabe si tiene que apretar para abajo la palanca de cambio, si la tiene arriba, si la tiene abajo a la derecha, no sabe dónde está. Pobretito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esas complicaciones! Lo difícil es martillar, ¿eh? ¿Qué hace? Tira de queso parmesano en la cara. ¿Qué fue esto? No entiendo nada. Un viento, ¿eh, boludo? ¿Qué está pasando? Qué miedo que me da esto. Qué miedo que me da eso, por dios. Son como las películas de... de Rappi y Furioso, amigo. Las vas mirando un poco más. Cada vez que las mirás, te das cuenta que son más mierda y más mierda. Increíble. Bien, ahí, pisterito, pisterito. Cuidado, maestro. Sí, sí, el frente... ¿Qué hace? ¿Sabes qué? Creo que... No, sí, estaba trolleando igual. Pero... Estaba trolleando, pero la quería tirar fuerte nada más. ¡Cuidado! ¡Ay, amigo, qué susto! La concha de tu madre, boludo. ¿Te imaginas esto? ¡Hijo de mil putas! Buena broma, amigo, pero qué es. No puedes estacionar ahí. Me cagaba, de verdad. Amigo, ¿se bubió este tipo? ¿Se la revivió, amigo? ¡Ay, casi, 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 casi cae! ¡Ay! ¡No quiere caer! ¡Ay, Dios! Es la pesadilla de un obsesivo compulsivo, amigo. ¡No! ¡La salvó! ¡Qué maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No entendí el chiste. ¿Qué hace? Cuando lo golpea, ¿qué pasa? Nada, era para golpear la puerta igual Ya sabemos que les echó pa' un huevo todo Amigo, ¿qué carajo le pasa a este animal? ¡Por Dios! Es muy creepy No están preparados para eso Estúpidos, usen las cuatro patas El gato de May Agarrala, le dicen Agarrala, agarrala, dice No filmes mal, dice ¿Qué dice que le agarre? No sos un buen ciudadano, le dice ¡Mato de un bin! ¡Ah! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué lindo! Que no te ataque nomás ¡Mirá qué lindo! ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Están en mi... ...mbroso... ...planet... ...hgritos... Halo... ¡Ay, me vieron! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué piensas de esto, hombre? ¡Ay, lo que hacen las drogas! ¡Bueno, no es así! ¿Qué haces? La Biblia le mandó Si me envíe eso No voy a leer Le mandaron la Biblia O la está por mandar Le mandaron la Biblia ¿Qué hacen? ¿Cómo les gusta golpear cositas? Amigo, no podés ¿Qué es eso? Por favor ¿Qué es esa mierda, boludo? De una pesadilla salió este bicho Una rata sin pelo Horrible Se cae, se cae No 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 Los headshotearon Amigo, tremendo peligro Cuidado No ¡No! ¿Qué? Me he dormido, desculpe Kitty No 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 importa lo que está, por dios Amigo, está infladísimo ese tipo Por favor Estos son los ruidos que hacen estos hijos de puta Estás uno al lado del otro ¿Qué se hace en tanto ruido? El techo de zona sur 3 de la mañana Literal, estos son los ruidos En mi casa son así Amigo La concha de tu madre Son unas sirenas estos gatos de mierda No puede asustar a nadie ¿Qué es eso? Qué asco Amigo No hay ninguna chance Que eso sea comestible, por dios Está jugando al DVD, amigo ¿Devés? Ay dios, amigos Qué lindo Missing Cat Y el chabón está como Soy yo, pero no le digas nada a nadie Caí tarde Ay, pobrecito ¿Se asustó? Amigo, cayó Un chabón que cae de una cama Digamos, ¿cómo es? Una cama de estas marineras Cae del segundo ¡Tuc! Hasta abajo y sigue durmiendo, amigo Tenía, dormía profundo Cucheta, bueno, marinera, es lo mismo Tanta preparación Pero no preparaste el agarre, querida ¡Tuc! Limpito Me voy a cobrar este pedo Parece un almohadón impreso, amigo Parece un almohadón gordo impreso, boludo Qué lindo Por favor Ay, se la chicharró Son esos billetes que son como plásticos No prenden fuego ni en pedo, se chicharran ¿Qué hacen? ¡No! Tiraron el coso ¡Ah! Uh, lo que juega Para ese tipo, loco Esa es la que te pincha las ruedas, ¿no? ¡Mirá lo que juega este, amigo! ¡Mirá cómo la frenó! ¡God! Ay, ese momento es hermoso, boludo Antes del coso, hay un momento que es hermoso ¡Acá! ¿Qué puedo romper? ¡Ah! Ah, fuck, shit, he literally almost hit the door I know �� T veel En general En general En general Le No